y damos la bienvenida a nuestros conductores. Muchísimas gracias Claudia. ¿Qué tal como está ya terminando su semana? Preparándose para recibir el fin de semana. Nosotros ya estamos terminando este ciclo de temas y este mes de temas específicamente. Le recuerdo que si usted quiere que hablemos de algo en específico, si quiere que hablemos de un tema, nos lo puede hacer llegar por cualquiera de las líneas que tenemos de contacto y nosotros mes con mes vamos haciendo el calendario de los temas y ahí lo podemos incluir para poderlo hablar uno o dos días o bueno dependiendo a veces hasta una semana nos aventamos con algún tema. El día de hoy vamos a cerrar con el tema de civilidad. Habíamos estado habíamos estado hablando un poquito sobre la manipulación, sobre las mentiras y creo que creo que este tema va va concluyendo un poquito todas esas cosas que habíamos estado hablando. Si lo viéramos como si fueran etapas de desarrollo. ¿Por qué? Porque la civilidad ya lo veríamos como un aspecto mucho más elaborado, mucho más avanzado lo podríamos pensar en elaboración psíquica que el mentiro, que el ser honesto, sino que ya tiene que ver con un quehacer ético y hacer a la sociedad. ¿Cómo vamos tratando, cómo vamos cuidando los espacios públicos, cómo vamos entendiendo el bien común, no? Y nos vamos adhiriendo a distintas, a distintas reglas, leyes, normas que nos permiten de una o de otra manera vivir con mucho mejor, con mucho mejor calidad de vida, que a final de cuentas es es lo importante yo creo de de todo este asunto de las leyes y de las normas. Hay personas que se van quedando con esta sensación de como de que algo nos constriñe en la sociedad, que es que por qué, por qué no puede ser así o por qué tengo que pagar multas, por qué tengo que cumplir ciertas obligaciones y podemos estar muy en desacuerdo con muchas de ellas, pero nos vamos a ir dando cuenta de que si no estuvieran esos lineamientos, viviríamos en la barbarie, viviríamos totalmente cada quien haciendo lo que quisiera, lo que le diera su gana, sin seguridad social, si de por sí es una cosa digamos como metafórica, no? Todo lo que podríamos hablar al respecto de esto de la civilidad. Imagínese si simplemente no hubiera un límite, sería literalmente un caos para todos y es como le digo un aspecto interesante que puede llegar a concluir con los temas que habíamos estado hablando, porque es imposible, imposible poseer civilidad si no vamos viendo los estadios anteriores, no? Si no vamos viendo cómo es que se puede construir un quehacer ético hacia la sociedad partiendo de uno como individuo. Claro, esta posibilidad de respetar lo que nos rodea y a quienes nos rodea que pensamos que es algo tan natural, no? Que se da tan natural y en verdad es todo lo contrario, no? Tenemos la mayoría de los valores que se suelen mencionar a menudo, lamentablemente quedan de pronto como banderas totalmente vacías, no? Nada más como una palabra carente de significado, carente de algo con que ligarla y a veces incluso aunque nos vayamos guiando en función a estos valores o estas banderas, aún así no hemos tocado nunca el significado, no nos ha hecho nunca sentido, simplemente lo hacemos como un robot, no? Porque asumimos que así debe de ser, porque así nos dijeron que debe de ser, porque es lo que suena y es lo que suena bonito, no? Pero sin pensar a fondo de qué se trata, por qué existe esto y verdaderamente qué consecuencias nos traería dirigirnos de una manera distinta. Esto es importante poder conocer el trasfondo, no únicamente para ser obedientes de una forma más inteligente, sino incluso en algunas ocasiones, por qué no, para llegar a cuestionarnos, no? Quizás y en otras épocas había ciertas normas que llegaron a ser cuestionadas y que llegaron a ser abolidas incluso, no? Ahora mismo ya las cuestiones de racismo, por ejemplo, están bastante castigadas y ya incluso en la educación de todas las personas está puesto un poco más la atención sobre esto, pero antes incluso formaba parte de las leyes, algunas cosas bastante equivocadas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Programa desde tu mirada, le recuerdo que tenemos líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros, tenemos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. También tenemos una línea nacional sin costo 0 1 800 7 27 54 20 y tenemos nuestro WhatsApp, el número es 3 3 3 8 22 32 0 8. También ya estamos en internet en www.radiumujer.com.mx en la sala de chat de desde tu mirada para que usted nos pueda comentar también por ese por ese por esa vía y estamos en Twitter en arroba desde tu mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la civilidad. Yo creo que igual y suena suena como como extraño, ¿no? ¿Qué es la civilidad? ¿A qué nos estamos refiriendo con civilidad? ¿Es algo parecido al civismo? Sí, sí, efectivamente. Podríamos pensar que la civilidad es el comportarse de una manera educada en sociedad, en la sociedad, no en sociedad de la alta sociedad, sino en sociedad. ¿Cómo nos vamos comportando? ¿Cómo nos vamos adhiriendo salud a las a las normas de comportamiento que se establecen en nuestra sociedad? Y esto, nótese que no tiene que ver con volvernos robots, que esto es algo que de alguna manera a veces los jóvenes o ciertas personas van teniendo ideas, ¿no? Es que eso es meterse al sistema, eso es obedecer al hombre, podríamos escuchar a alguien ahí, ¿no? Eso es eso es algo que nos que nos arranca nuestra identidad, no, en lo absoluto. En sí, el que nosotros conozcamos las normas de civilidad nos da la mayor herramienta que podemos tener dentro de la sociedad, más allá de estar renegando y estar haciendo pucheros en diferentes en diferentes presentaciones, el poder nos el poder nos mover con civilidad nos da las herramientas como ciudadanos para poder para poder hacer cambios en nuestra sociedad. Como ciudadanos, ¿cómo? Bueno, podríamos pensar que parte de la civilidad es saber cómo se puede hacer una petición de cabildo, por ejemplo. Usted sabe cómo se hace eso, usted sabe cómo llamarle, por ejemplo, a su... ¿a quién le tiene que llamar? ¿Cuál es su diputado? ¿No? ¿Cuáles son sus regidores? Dependiendo de dónde se... de dónde esté viviendo usted. ¿No? Bueno, pues ese tipo de cosas se van añadiendo, digamos, a las responsabilidades de los ciudadanos. Como ciudadanos, nuestra responsabilidad no termina en ir a votar y se acabó. Realmente nos puede quedar una sensación de desesperanza, de bueno, es que siempre es lo mismo. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de hacer esa presión. Nosotros tenemos ciertas responsabilidades y ciertas responsabilidades que van haciéndonos, digamos, influir en el en el campo político más allá de nuestro voto. Esto definitivamente que no es no es el tema en específico, sino poder entender hasta dónde llega nuestra posibilidad de cambiar la sociedad. Más allá de manifestarnos o de quejarnos, ¿qué podemos hacer directamente con las instancias? Y podríamos pensar, ya desde un punto de vista psíquico, ¿a qué nos referimos con la civilidad? Y es que el poderse conducir con civismo tendría que ver no con hacerle el saludo a la bandera, no con sabernos toda la constitución, sino principalmente con reconocer que no somos el ombligo del universo. Que el mundo no gira a nuestro alrededor. Ahí es justamente en donde más vamos a hacer donde más vamos a hacer buches de bilis. ¿Por qué? Porque hay momentos en el día en el que, bueno, si usted vive en, no sé dónde nos estén escuchando todos ustedes, pero si se vive en una ciudad con millones de habitantes, se vuelve una situación caótica, realmente caótica. Y caótica en el sentido de que al menos a una persona nos vamos a topar, al menos una cada vez que salgamos, que no está cumpliendo con estas normas, que no está, que no está tomando en cuenta el bienestar de los demás. Nos vamos a encontrar el que se estacionó en doble fila y ya me hizo que me, que me tuviera que pasar súper pegadito un carro y ya le pegarán al espejo. Va a estar la persona que se estacionó sobre la banqueta. Va a estar esa persona que casi me mata porque se pasó el alto. Va a estar esa persona que se nos mete en la fila del supermercado. Van a estar esas personas que no nos devuelven el cambio. Siempre, siempre nos vamos a topar con alguien. Alguien que está por encima de la ley, pareciera. Que no se, que no se quiere adherir a esas, a esos modos de comportarse. Y esto, de la misma manera que estamos pensando en el, en el aspecto político, nos puede hacer pensar de una manera realmente negativa y que es, es hasta como un dicho muy común acá en nuestro país, que el que no tranza no avanza. Y esto es el principio del fin. Ya que empezamos a tener ese tipo de pensamientos o de conclusiones, lo único que estamos haciendo es darle rienda suelta a nuestra propia perversión. Si ve, nosotros podemos ver que habrá personas que roban, que asesinan, que no, que no respetan el, del, de ninguna manera la ley. Pero al momento en el que nosotros pensamos que hay, que como hay otras personas que no la respetan, entonces yo tampoco la voy a respetar. Ahí es justamente el pensamiento perverso que nos puede alejar totalmente de todo lo bueno que nos pudo haber traído esa civilidad. ¿Por qué? Porque es, digamos, como, como esta injusticia que nosotros queremos compensar por nuestra propia mano. Al momento en el que vamos tomando las cosas por nuestras propias manos, bajo nuestros propios medios, estamos haciendo pedazos la posibilidad de vivir con un orden ajeno al nuestro. Y empezamos a vivir en esta idea de que estamos en una jungla y de que cada quien tiene que ser fuerte por sí mismo. Y hay que entender algo, no es la utopía de pensar que todo va a solucionarse por las instancias adecuadas, de que todo tiene que funcionar de tal o cual manera. No. Quiere decir que si nosotros no nos podemos educar a nosotros mismos, si nosotros no podemos ponernos un límite a nosotros mismos, no vamos a poder pedir, ni exigir, ni hacer mala cara a cualquier otra persona que no lo haga por nosotros. Eso es principalmente lo que tendríamos que pensar. Además, los límites funcionan en ambos sentidos, ¿no? Algo que por lo cual es muy importante, una de las razones por las cuales es importante de verdad sentarnos a reflexionar por qué defendemos determinados valores y no otros, es que podemos respetar a través de estas normas que vamos interiorizando y que vamos adquiriendo para nosotros mismos, podemos respetar al otro y también hacernos respetar a nosotros mismos al mismo tiempo, ¿no? En general se piensa que dejarnos hacer daño o dejarnos pasar por encima no es malo, incluso que es bueno que habla de una calidad de persona, bueno, pues muy exaltada, ¿no? Una persona muy benevolente, cuando en realidad no es así, si estamos pensando en el bienestar, si estamos pensando en respetar a las personas, por supuesto que yo también entro en esa categoría de persona y nuestro proceder es muy distinto cuando tenemos este conocimiento más claro. Además, el tener el conocimiento claro nos permite discernir, nos permite discernir, como comentaba hace un momento, que de este bagaje de valores, porque lamentablemente ya la cuestión de la civilidad queda prácticamente a interpretación personal, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que cuando está muy aglomerada las avenidas tenemos que pasar uno y uno, pero nadie va a multar al gandalla que se pasa de largo como si se pasara un alto, porque bueno, eso es una cuestión de civilidad al final de cuentas y la mayoría de las cuestiones que atañen a esto son muy a nivel personal. Entonces, esto nos permite discernir a nosotros mismos y no dejarnos llevar únicamente por lo que se declara oficial o no oficialmente. Podemos cuestionar, podemos intentar modificar solamente si tenemos ese trasfondo, si no nos quedamos únicamente con la palabra que suena bonita, la palabra tan sonada. Y también nos permite el hecho de conocer este trasfondo, de cuestionarnos a nosotros mismos y de entender por qué decidimos hacer lo que hacemos o proceder de la manera que lo hacemos. Nos permite saber reaccionar cuando las cosas no salen como lo esperábamos. Por lo general, pensamos que caminamos entre personas civilizadas, pero no es así, no en todos los casos es así. Y en qué embrollo se meten las personas cuando los de alrededor de pronto reaccionan de una manera absolutamente inesperada, de pronto se paralizan, no saben qué tendrían que hacer en esa situación. Nunca se lo plantearon porque nunca se plantearon que alguien se podría salir de ese carrilito que ya está tan marcado. Simplemente para los papás, ¿no? ¿Qué ocurre cuando están bulleando, por decir de alguna forma, al hijo y lo golpean, por ejemplo, los compañeritos? ¿Qué le van a decir a ese niño? Debería decirle que les pegue de regreso, debería decirle que no haga nada porque ser bueno es no pegarle a las personas, entonces, pero pues si no le pega a las personas y le están pegando va a ser un problema, debería decirle que le diga a la maestra que tendría que hacer en ese momento inmediatamente para poder ver por su bienestar, para poder resguardarse. De pronto, en verdad, este tipo de situaciones además tan comunes, no sabemos, no tenemos idea de qué hacer. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada, 6 con 35 minutos. Le recuerdo que tenemos un WhatsApp, por si usted quiere comunicarse con nosotros, el número es 333-822-3208. Estamos hablando el día de hoy sobre la civilidad, este como mito urbano de repente que nos va llegando, ¿no? Como es bastante, es bastante curioso pensar cómo nosotros nos vamos haciendo una mala imagen de la sociedad, ¿no? Nos vamos haciendo una mala imagen de nuestro país, sea cual sea el país en el que usted viva, cuando nosotros somos parte de ese país, ¿sí ve? Es como una cosa medio paradójica, es que aquí la gente no respeta, no hace, no se maneja de tal o de cual forma, pero el momento en el que nosotros vamos tomando eso, como se lo decía en el bloque anterior, como nuestro barquito para decir, y entonces yo tampoco lo hago, porque entonces mejor primero que lo hagan los demás, primero que el otro me dé el paso, primero que el otro se ponga a contar bien su dinero para que yo le pueda dar bien su cambio, primero ahí ya nos, fíjese cómo nos hicimos parte del problema, en sí nosotros somos el problema cuando hacemos ese tipo de cosas y realmente se vuelve, se vuelve un asunto que nos deja con los ojos abiertos, cuando alguien nos dice, oiga su cambio, me dio más dinero, tome aquí está su dinero y uno dice, wow, cómo es posible, ¿no? Cómo es posible que se haya hecho eso, y ahí en este tipo de, en este tipo de actos, fíjese cómo nos vamos justificando el quehacer de ciertas personas alrededor de la necesidad, ¿no? Podemos decir, bueno, pues es que, pues a final de cuentas esa persona que se robó mi bolsa, pues seguramente tenía necesidad, o esa persona que yo dejé mi teléfono en la mesa y ya nunca más me lo devolvió, pues bueno, seguramente tenía la necesidad de ese teléfono, tenía la necesidad del dinero que le van a dar si lo vende alguien, y ya desde ahí estamos descuadrados, porque fíjese cómo estamos anteponiendo la necesidad a la ley, y la ley no está ahí, la ley no, no la ley de, de, cómo lo podríamos decir nuestra constitución, ¿no? O el código penal, no, la ley entendiendo que hay una autoridad, que hay un límite para todos nosotros, cosas tan básicas como que si no es mío, es de alguien más, si ese teléfono no es mío, es de alguien más, y es increíble realmente la facilidad con la que se pierde un teléfono y lo simple que es devolver un teléfono. Regresarlo, la cosa más sencilla. Esa es cosa de esperar a que llamen, oye, me encontré tu teléfono, te lo puedo entregar en tal y en cual lugar. Son rarísimas las historias, tristemente, de las personas que recuperan ese tipo de cosas, ¿no? Que recuperan su cartera. Es muy posible que en el momento en el que nos encontramos la cartera, ya le quitaron todo el dinero, ya hicieron uso de nuestras credenciales, y es una situación muy triste, como le digo, si lo vamos, si lo vamos pensando alrededor de la necesidad, porque necesidad siempre va a haber, ¿no? Digo, ¿a quién le sobra el dinero? Definitivamente, ¿no? Imagínese que usted va en su carro, a gusto, se encuentra con un, con una cartera, y la cartera trae 500 pesos. A usted le hacen, le sobran 500 pesos. Definitivamente que uno puede decir, oh, pues, ya me salió el desayuno, o la cena, o me voy a comprar esos zapatos, tal vez que traía ganas, o ya me completé la luz, el, a nadie nos hace falta ese dinero. Pero vamos pensando que mientras más necesidad hay, es menos la necesidad, o menos la posibilidad de que se cumpla la ley. Y esto, si lo vemos desde un punto de vista práctico, va teniendo un cierto sentido. ¿Por qué? Porque, si se fija, muchas de las, muchas de las leyes que vamos encontrando, van alrededor de proteger a un grupo selecto de personas. Leyes, ahora sí estamos hablando de los códigos penales. Ahora sí estamos hablando de la ley, las leyes de impuestos. Van, van realmente armándose para proteger a grupos selectos. Y esto, tampoco es un, tampoco es así como que hayamos encontrado el hilo negro. ¿Quién hizo esas leyes? ¿No? ¿Para quién hicieron esas leyes? Evidentemente que es el, es un sector de la población, es un sector de la industria que se sirve de eso. ¿No? Que se sirve de eso y que, por supuesto, que se están colocados, están colocados en el poder. Pero aún así, vamos a darnos cuenta de que al momento en el que pensamos que no todas las leyes aplican para nosotros, no es que estemos dándole el gane al sistema, sino que estamos haciéndonos parte del problema. Y esto es una cosa realmente bastante, bastante importante de reflexionar. No porque haya cosas que yo sí crea que estén bien y haya cosas que no crea que estén bien. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo muy extremo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, si alguien mata a alguien de mi familia, tal vez yo me siento con toda la, con todo el derecho de matarlo de regreso o de matar a alguien de su familia. Imagínese que todos pensáramos así, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pues es que por supuesto, si el otro le quitó la vida, una vida se paga con otra vida, ¿no? Y podemos regresar a la época de las cavernas con ese tipo de ideas. Y pensar que podríamos tomar ese tipo de atajos solamente para saciar nuestra sede de venganza, para saciar nuestros impulsos, descompone todo el sistema. Porque en el momento en el que nosotros no seguimos la ley, la ley tampoco nos puede proteger. Si de por sí había una pequeña posibilidad de que nos protegiera, al momento en el que nosotros rompemos esa ley de la cual nos estamos quejando, mucho menos nos va a hacer sentido, mucho menos se nos va a proteger. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con, como con esta persona, Gaby, que se roba un carro, se hizo famoso por el internet, se roba un carro y luego le roban a él mismo ese carro y va a denunciar a la policía que le robaron el carro que él se había robado y que uno ya no puede trabajar honestamente. Fíjese nada más lo absurdo de una situación ahí. Dele una buscadita en internet, seguro se va a encontrar con la cara de frustración del hombre que le robaron el carro que se acababa de robar. Hombre, con todo su esfuerzo. Con todo su esfuerzo, ya uno no puede robar tranquilo. Se robó ese carro para que algún otro vago llegara. De verdad, así de básicas son algunas personas, así de... Por eso decía, ¿no? No es que andemos caminando siempre con personas civilizadas, con personas muy distinto de lo salvaje, ¿no? Sino que lo que ocurre es una cosa interesante. Al ser, convertirnos nosotros en seres con cierto nivel intelectual, y no me refiero a primaria, secundaria, prepa, no. No me refiero a eso con nivel intelectual, sino a la capacidad de representar, a la capacidad de pensar a futuro, a la capacidad de desear incluso, de ir más allá de las necesidades básicas y desear. En el momento en que nosotros nos convertimos en seres pensantes, esto hace que nos magnifiquemos. Si bien antes, bueno, como animalitos salvajes, podríamos escondernos en una cueva, podríamos cavar un hoyito en la tierra para resguardarnos del frío, o de algún otro malestar que nos ponga enfrente la naturaleza, ya como seres mucho más inteligentes, somos capaces de construir, de hacer drenajes, de hacer un montón de cosas que en verdad damos por hecho diariamente, pero basta un día que te quedes sin luz en casa o sin agua, y en verdad basta esto para darse una idea de cómo es que hacían antes, qué embrollo verdaderamente para poder vivir de esa manera. Y bueno, muchas personas lo hacen a una hora, pero digamos nuestra tecnología al menos nos lo permite. Y nos podemos magnificar en este sentido, nuestros refugios son mucho mejores, nuestros medicamentos son mucho mejores, no nada más andamos purgándonos, comiendo pasto como lo hacen los gatos y los perros, sino que, bueno, tenemos penicilina, tenemos un montón de cosas maravillosas verdaderamente. Pero nos magnifica en todos los sentidos, también los aspectos más aberrantes, que podemos encontrar más aberrantes, se pueden magnificar, ¿no? Un animalito, regresamos, si tiene hambre, pues va a buscar cazar algo, ¿no? Y sí, lo va a matar y se lo va a comer para alimentarse y para alimentar a su familia. Pero nosotros también teniendo ya una cierta cabeza, si se queda muy básica, si se queda nada más como en el filito de la capacidad de pensamiento y sigue existiendo, sigue predominando más bien, porque existen todos, el aspecto salvaje, pues entonces esa poquita capacidad se va a utilizar para magnificar los aspectos más grotescos de la persona. Imagínate a alguien, en serio, como con qué cara reclamando esto, es que yo me lo robé y ya era mío, me lo quitaron. Qué capacidad de pensar, de pensar en las consecuencias, ni siquiera porque lo van a pillar los policías cuando fue. Es algo que existe y no nos sorprendamos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa desde tu mirada, 6 con 50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Ya para concluir con este tema acerca de civilidad. Y antes del bloque nos quedamos con esta reflexión que lleva a una persona a tener un razonamiento tan básico, si se le puede llamar razonamiento, como el de esta persona que lleva a cabo esto. Lo que ocurre es, en gran medida, es uno de los peligros de tomar las cosas como, darlas por hecho, de tomarlas como ya dadas de entrada. El pensamiento infantil puede ser muy similar. Un niño, por ejemplo, si va acompañándote en el supermercado y de una manera muy artera van acomodando las cosas en los supermercados en función a los tamaños de las personas. Si tú te das cuenta, en cajas normalmente está en lo que te estás esperando horas y horas en la caja. Por ahí, por la parte más bajita, hay dulces. Entonces, a los niños se les suelen antojar los dulces y piden cosas que no estabas planeando llevar en tu lista de supermercado. Pero, a un niño, si tiene hambre, si tiene ganas de un dulce, y lo ve ahí enfrente, pues sería absurdo que no lo tomara, ¿no? Era justo lo que estaba deseando. Y ahí está, enfrente, únicamente tengo que estirar la mano, desempaquetarlo y comérmelo. Esto es una línea de pensamiento muy, muy básica. Y en un niño es bastante comprensible. No es hasta que va comprendiendo, gracias a las explicaciones que les damos, y también, gracias a las explicaciones que les damos, a veces terminan por no comprender nunca, porque muchas veces eso no se hace, porque no se hace, punto, ¿no? Entonces queda como, bueno, no tiene sentido, pero no lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque me regañan, porque se enojan, porque si alguien me cacha, entonces me va mal. Pero conforme vamos creciendo, esperaríamos que nuestro criterio fuese más amplio cada vez y tuviésemos ese respaldo. Y podemos verlo en los niños muy claramente, podemos verlo en algunos adultos, normalmente ya en alguna actividad criminal, por ejemplo, de mayor o menor grado, pero si nos volvemos hacia nosotros mismos, si tú te preguntas, tú que nos estás escuchando, alguna de las cosas que consideres absolutamente necesarias, alguno de los valores que consideres necesarios, o que inculques a tus hijos, o a las personas a las que educas, o que tienes alrededor, te has preguntado, ¿por qué estaría bien eso? ¿Por qué está bien ser responsable? ¿Qué tiene de bueno ser responsable? ¿Te has respondido realmente esa pregunta? ¿O es más, te la has hecho? Esa pregunta suena como una pregunta absurda, ¿no? Suena como una de esas preguntas que diríamos, es absurdo intentar incluso contestarla, pero si te pones a tratar de contestarla, te vas a dar cuenta de que no es tan fácil la respuesta. ¿Y por qué? ¿Realmente por qué? Si tu respuesta va única y exclusivamente en función a las consecuencias que tienes, que podrías llegar a tener en función a un punto de control externo, entonces nos estamos quedando muy atrás. Si tus respuestas van en función a, porque si no haces la tarea vas a reprobar, porque si no te va a regañar el maestro, porque si no te van a multar, si te pillan, entonces te pueden meter a la cárcel, o bien en esta exageración que tienen muchos padres, ¿no? Porque te vas a convertir en un criminal. Si sigues haciendo eso, te vas a convertir en un criminal. ¿Cómo? Así como un acto de magia, ¿no? De pronto tomas un chocolate, acto siguiente eres un criminal. ¿Cuál es la secuencia lógica que nos lleva a eso? ¿Qué hay realmente detrás de eso? Bueno, si uno es responsable, es capaz de traerse, de traer así ciertos bienes, y con esos bienes puede construir y puede tener muchas más cosas de las que se le antojan, de las que le gustan, de las que le sirven para vivir, sin ningún problema, ¿no? Sin tener los contras de los problemas de, por ejemplo, si tu auto no era robado, sí puedes reclamarlo. Eso es así como... Tome nota. Tome nota. Digo, puede sonar muy absurdo, pero es real, ¿no? Bueno, nosotros mismos, por lo general, vamos dando por hecho demasiadas cosas, los vamos pasando por alto, y este ser una persona civilizada, ser una persona respetuosa para los demás, cuando está fundamentado en algo real, en algo, digamos, consistente, entonces se vuelve absolutamente funcional, no nada más para mi proceder hacia el otro, sino para lo que le voy a permitir al otro hacer conmigo, o dejar de hacer conmigo. Y principalmente veríamos el, digamos, como la recompensa de manejarnos con ley en un aspecto personal. Tal vez podríamos decir, pues sí, de todas maneras me ganaron el estacionamiento en la plaza comercial, ¿no? Pues sí, de todas maneras me acabaron chamaqueando con ese recibo que fui a pagar y no me devolvieron el cambio. Pues sí, y podemos llenar ahí esa lista de un montón de cosas, ¿no? Pero si nosotros tenemos la seguridad de que nos estamos moviendo de una forma legal, si nosotros sabemos que estamos respetando a los otros, sabemos que estamos guardando su lugar, sabemos que estamos obrando para el bien común, no necesariamente porque tengamos que ser así como este personaje que tanto hablamos, Gabriela, del inspector de los miserables, que todo tiene que ser en el rigor de la ley, no, pero saber que nosotros no estamos dañando a los demás, ya con eso tenemos más que suficiente y no por excusas, sino justamente porque nuestros actos son medidos. Lo que estamos ganando es tranquilidad. fíjense como ahí hay dos caminos alrededor de esto. El camino de la ley, el camino de acatar la ley, lo podríamos entender como el camino neurótico dentro de la personalidad, que sí, nos va a traer frustraciones, sí, nos va a traer renegando, sí, nos va a generar síntomas y enfermedades, pero nos da una estabilidad mental. Esto nos permite crecer psíquicamente, nos permite guardar un equilibrio psíquicamente, nos permite arreglar nuestros problemas desde nuestro interior, que si yo siento culpa, que si yo siento algún tipo de malestar, yo sé que es algo que puedo tramitar con el tiempo. El camino de no adherirse a la ley es el camino de la perversión y a diferencia del camino neurótico, nos vamos a encontrar que ahí, en lugar de angustia, hay persecución y la persecución es algo muy real. Cuando nosotros sabemos que nos fregamos a alguien, cuando sabemos que la mínima oportunidad que tenemos decimos una mentira, cuando sabemos que estamos buscando la oportunidad nada más de fregarnos a los demás, no vamos a poder vivir tranquilos, no hay forma de vivir tranquilos, de repente nos vamos haciendo pensar, bueno, pero es que mira esas personas que delinquen, esas personas que están robando, que están metidos en negocios sucios, mira lo bien que viven y mira sus yates y mira sus casas y bueno, es que el que no tranza no avanza y al día siguiente nos encontramos que le metieron un tiro en su carro. ¿Usted cree que se disfrutó ese yate sabiendo que en cualquier momento de tu vida das un paso y te dan un tiro? ¿Y cuál es la esperanza de vida? ¿Cuál es la esperanza de vida? ¿Cuáles son el tipo de relaciones que vas a poder establecer con los demás? ¿Cuáles son las personas que se te van a acercar? ¿Quiénes van a ser tus amigos? ¿Con quién vas a estar a gusto? ¿En qué momento de tu vida te vas a sentir en paz? Y no necesitamos ser los grandes capos de la mafia para que entremos en esa persecución. Simplemente, ¿qué pasa con ese cambio que no le devolvimos al otro? Nosotros no sabemos el daño que le hicimos. Nosotros nos puede haber parecido cinco pesos, dos pesos. Imagínese que no le completamos su camión y que se tuvo que regresar caminando a su casa. Imagínese la desgracia que le estamos generando al otro por algo que a nosotros nos pareció tan nimio. ¿Cómo vamos a poder estar tranquilos sabiendo que estamos generando ese mal, que estamos engendrando un lugar, ese mal? Es escupir al cielo, es hacer un clima horrible. Porque además la sociedad cobra. Sí, por supuesto, nos lo cobra. Todas esas cosas que nos van pasando, no porque haya un karma o sea el poder del universo, no, pero nos empezamos a juntar con personas igualitas y esas personas no la van a hacer igual a nosotros. Así que, ahí es una decisión personal. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tema, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Les recuerdo que la repetición del programa de hoy es el domingo a las 8 de la noche y de lunes a viernes es a las 5 de la mañana. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Malonado. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!